Música Dentro del comité se incentivó la idea de poder hacer este dibujo y llamar también la participación de la familia al tema de la seguridad y en donde tuvimos la concurrencia de 19 niños que participaron y que de alguna manera buscamos premiarlos independiente de que hubiese algún premio destacado o no La seguridad de respetar el semáforo y usar el cinturón de seguridad Una persona que está martillando y luego habla por celular y se martilla el dedo Música Música